Esta es la Maratón de Emprendimiento, Negocios en tu Mundo, créame, con el apoyo del Círculo de Conocimiento de Coordinadora que hacemos los jueves a las 4 de la tarde, hora de Colombia. Y mi invitado es Camilo Quintero, él es mercaderista de la agencia de viajes Viocahuana. Ellos también se llaman Ecos Arzales, que es una idea de negocios surgida a partir de la exploración turística del municipio de Copacabana, muy cercano a Medellín, acá en Antioquia, Colombia. Se dedican a ofertar experiencia turística de ese municipio. Así que, Camilo, bienvenido, y creo que vamos a estar para que nos cuente, además porque usted nos trae un tema bien fundamental, y es el de la formación que tiene que tener cada emprendedor cuando inicia, que se quiere estar capacitando, buscando material, actualizarse, pero como decía Enrique, no es para actualizarse y tener ideas, sino combinar esa actualización y ese conocimiento con mucha acción. Bueno, Juan, muy buenas tardes también para Quique, y obviamente para todas las personas que nos están viendo. A ver, no, creo que es muy interesante y empezar el planteamiento que hace Quique te hace reflexionar sobre realmente lo que has vivido en el emprendimiento, ¿cierto? Porque resulta que cuando hablas del C de cómo interiorizar, empieza uno como a hacer una retrospectión de lo que ha vivido. Y cuando empiezas con el agroturismo, que es lo que ofertamos y que es en el territorio propiamente de Copacabana, es donde empezamos como, bueno, la relación que yo tengo para darme a conocer ante los habitantes de ese territorio, y luego cómo hago para que otras personas vengan desde otros lugares también a conocer ese territorio y cómo hacer esa simbiosis y esas relaciones entre ellos, nosotros, y el territorio que estamos explorando. Entonces creo que para el día de hoy, no sé, quizás como llaman la vida a unas cosas que te traen y que te tienen preparadas o un hilo del destino, creo que es espectacular que nos hayan tocado ese tema, esas fibras, porque realmente es como una pauta que más bien lo que la tuviste que dar en el inicio de un proceso. Bueno, hay otro tema que nos plantea este hombre, este invitado, que nos dice, mire, un emprendedor tiene que ser abierto a nuevas ideas, y eso me encanta, porque ya pasó la era de la gente que era inflexible, que se casaba con las ideas y con las opiniones y que no las cambiaba por nada del mundo. Hoy hay un mundo completamente distinto donde estamos haciendo nuevos descubrimientos, esto va a una gran velocidad, la tecnología está cambiando la forma como hacemos las cosas, como nos comunicamos, entonces necesitamos emprendedores que sean abiertos, versátiles, flexibles, que se puedan mover en ese nuevo entorno. ¿Qué fue lo que les pasó a ustedes y por qué tuvieron ese aprendizaje? Bueno, no, es algo curioso y de pronto ahorita lo hablábamos detrás de cámaras y por qué Biocahuana y Ecosarzales vienen siendo lo mismo. Digamos que en el aprendizaje resulta que nuestra ruta estrella, como la llamamos, es Ecosarzales y es donde integramos un territorio. La vereda se llama El Sarzar y la parte ecológica, por eso se unen tanto esas palabras, ¿cierto? Y resulta que ese es el recorrido que hacemos, es donde integramos a las personas el territorio, pero vimos que a la hora de vender, pues toca buscar otro nombre, porque no podemos vender una ruta y luego decir que somos solo una ruta, porque además de eso tenemos otras posibilidades, otras rutas que vamos a explorar el territorio y lo que te digo de estar abiertos especialmente porque a partir de esa ruta que pensamos solo era como abrir las puertas al turismo del territorio del municipio, se nos vienen entregando otros lugares, otros sitios que dicen, ve, ¿por qué no vienes? Mira a saber qué podemos hacer en otra vereda, en otro lugar y vamos estudiando cómo podemos adherirnos a estas ideas. Muy bien, aquí tenemos a Camilo y lo traemos no solo para que nos cuente la experiencia, sino también para que cuente su negocio, porque esto es parte de la labor de la humedia, de la maratón de emprendimiento, es visibilizar nuestras experiencias y que alguien diga, en cualquier ciudad, en cualquier país, venga que es que yo quiero ir a conocer ese destino. Entonces, en un minuto, máximo, máximo, y mirando a esa cámara de frente, nos va a decir por qué hacer y tener relaciones comerciales con ustedes. Bueno, primero que todo, porque te estamos ofreciendo un recorrido ecológico, pero que al mismo tiempo es algo sustentable, es decir, vas a conocer un territorio, pero adicionalmente vas a llevarle unos ingresos económicos a los pobladores de ese territorio, vas a ver cómo las dinámicas del turismo se pueden dar sobre un lugar exacto y cómo podemos hacer que las personas que nos brindan la oportunidad de dar un recorrido, de llevar la naturaleza y integrarnos a ella, también pueden obtener un beneficio económico. Entonces, por eso, nosotros hacemos parte de un atractivo, para que tú vengas y además puedas conocer algo del territorio del Valle de Aburrá, que a veces ha sido un poco desconocido. Hablamos del Valle de Aburrá y hablamos solo de Medellín, pero no contamos que, por ejemplo, en el norte del valle, tenemos municipios como Copacabana, que ofrecen atractivos turísticos, y en la parte natural, que es donde más hemos querido hacer lo del de las personas que nos visitan acá en el territorio de Aburrá. Camilo, ¿qué pregunta le quería hacer a Quique Gárnica? No, pues realmente, como le decía al principio, Quique, me impactó mucho eso del ser, y en cuanto a la pregunta sería, ¿cómo podemos interiorizar mucho más esa forma del ser individual que tenemos para poder brindarnos a relacionarnos con las otras personas? Bueno, yo quería antes preguntarte, digamos que mis primeras experiencias, cuando tuve, tenía más o menos 21, 25 años por ahí, fue ser guía turístico, guía turístico, entonces conocí Cartagena, Santa Marta, Villa Vicente, no, Villa de Leiva, y las Margarita, San Andrés, y me acordé hace poquito, cuando tuvimos un proyecto con una universidad acá hace unos años, conocimos la ruta de la Sal y el Oro, que es saliendo hacia Santa Fe de Antioquia, por el lado de Alta Vista. Entonces, antes te iba a preguntar, ¿cuáles son esas rutas que tienes allá? Porque lo que conecta a la gente no es solamente decir, acá no vas a venir al territorio a pasar bueno, o a turistear y a traer recursos, sino, ¿qué historia le vas a regalar a la gente? Que eso, antropológicamente, es lo que conecta a un turista. Pero muy rápidamente, porque el tiempo se nos acabó, ¿cuál es una de las rutas? Lo que le pregunta Enrique. Bueno, Quique, para resumirte, tenemos unos atractivos como son la parte cultural, fundamentalmente, el café, tenemos una finca turística de café, donde queremos mirar esa cultura cafetera que tenemos los antioqueños, y también otras cositas por ahí.